Pero mira, otros 20, otros 20, vamos amigos, otros 20, casi ya tenemos el doble de lo que le echamos Hoy se le gana a la Free Cocktail con poquito dinero amigos, le echamos 50 pesos y vamos a aplicar la super apuesta sin cuona Para ganarle amigos, vean nada más, el primera tirada amigos, primera tirada ya nos salió la primera fresita, no lo puedo creer Esta apuesta es increíble amigos, siempre te da los mejores premios en los mejores lugares en el mejor momento Tres lucecitas, bien, 12 pesos, 14 pesos, ojalá más lucecitas y nomás 24 pesos, pero no pasa nada, con eso estamos conformes por el momento Me voy a ir quedando con 50 pesos acá y vamos a ver hasta donde podemos llegar acá abajo amigos Tenemos que ganarle bastante el día de hoy, otra fresita, no, 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 cobramos otro 5, dejamos 5 Vamos amigos que ya tenemos ganancia y acabamos de comenzar Si yo ahorita, otra fresita, digo otra fresita, uy me lo va a pagar al doble Amigos, 3 premios seguidos y encima este me lo paga al doble Excelente amigos, excelente Vean ya todo lo que tenemos por acá y vamos a seguirle jugando que hoy se le gana amigos, otra fresita No, pero llevo 4 premios seguidos Y les voy a decir algo amigos Esta apuesta, esta apuesta es que, es que esta apuesta de verdad amigos se los juro, se los juro que si funciona No es cosa mía, no es cosa de que tengamos suerte el día de hoy No es cosa de nada, funciona de verdad porque la mayoría de la gente me lo ha puesto en los comentarios Y últimamente mi novia ha estado ayudándome a editar mucho mis videos Y pues ve que siempre la aplico Entonces ella siempre que va a la tienda o así y se encuentra una maquinita Siempre llega con dinero Y le digo, y esto que No pues le eché la cincuona, le eché la cincuona me dice Y siempre viene con dinero amigos, se los prometo Así que 5 pesitos nada más le tienes que echar para ganarle Obviamente no siempre te va a funcionar, vean Aquí ya le perdimos Dos tiros, pero vean los primeros 3, 4, 5 tiros que le hicimos Nos llevamos premio Aquí también nos llevamos premio Y vamos a recuperar nuestros cincuenta Acá yo creo que tengo otros cincuenta Voy a tratar de contarlos ahorita, pero Tengo buena ganancia Eso si se los aseguro, se los garantizo Ay, ay, ay amigos Faltan dos fresitas para llevarnos el acumulado Pero No sé si, ojalá que nos lo alcancemos a llevar amigos Pero ya no me está soltando premio, eh Voy a empezar a contar la moneda 6, 7, 8, 9, 10 Para ir viendo cuánto es lo que tenemos acá ahorrado Cuánto tenemos acumulado Y cuánto le vamos a ganar al final A ver fresita No, el 77 no lo tenemos amigos Es el único grande que no tenemos Además del bar obviamente Otro de 2 pesos Mendiga amigos, ya no me está queriendo dar nada Y otro de 2 pesos Llevamos una racha, eh Vamos a ver si podemos doblar este amigos Primero que doblamos Pero si lo doblamos, lo doblamos dos veces Para ganarle bien Ok, tengo 19 pesos Pero vamos a ponerle un pesito más Para que sean los 20 Vamos amigos Que esos 20 pesos que tenemos ahí Nos tienen que dar la mayor suerte de todo el mundo Y 2 pesos Ya llevamos racha de 2 pesos Pero al principio llevábamos racha de puro de 10 Puro de 10, puro de 20 Me quedan 9 pesitos No manches Me lo paga el doble amigos Pero lo vamos a doblar Aquí no es suficiente con que me lo pagues al doble Tengo aquí amigos Como 10 pesos Ya conté otros 40 Así que Vamos más o menos empatados hasta el momento No me gusta que me esté bajando Y bajando Y bajando Pero vamos más o menos empatados Así que no está nada mal amigos No está nada mal para haber comenzado con esto No es que ya no me quiere soltar premio Vamos a seguirle insistiendo amigos Le voy a echar No le hace que le tenga que echar todo lo que Lo que me dio Pero se lo voy a echar Y le vamos a ganar Me lo paga el doble amigos Voy a doblar 5 pesos amigos Si le gano estos 5 Le gano otros 20 Dale Vamos amigos Le voy a ganar 20 más Entonces con este tiro Le ganamos 15 y 20 acá 35 pesos Con un tiro de 5 pesos No quise arriesgarlo todo Pero vean Le echamos 20 ahí Le dejamos 20 ahí Y escuchen amigos Como cuando le echo la moneda Se escucha como que cae hasta la madera Eso significa Que la maquinita está llena Pongan atención Ok Ahí se acumuló entre las demás Ok Ya no está llena Entonces se la acabamos de vaciar Cuando le eches Uy Escuchen Cuando le eches una moneda Y se escucha así Que se escucha como que cae en madera Significa Que está llena Y si se escucha Como que cae entre un puño de monedas O sea Como que cae como entre fierro No se escucha fuerte Ese fue porque se fue hasta atrás Y este fue porque cayó entre el puño de monedas Eso significa amigos Que si nos llevamos los dos bonos el día de hoy Los vamos a poder cobrar perfectamente Ha habido algunas ocasiones Ha habido algunas ocasiones en las que no he podido cobrar completo Y la persona me tiene que pagar aparte Pero hay veces en las que si cobramos Y nos nos paga completo Entonces depende de también como tú la escuches Sabes y pues te das cuenta si le puedes seguir jugando o no En esta ocasión como que no se amigos Como que está reiniciada Como que Porque aparte los bonos están súper bajitos Entonces Como que la acaban de llenar Acaban de reiniciar Y espero que me suelte buenos premios Porque está nuevecita Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tengo amigos Mucha suerte el día de hoy Ven nomás Con las dobladas que le hemos hecho Los cobramos amigos Bueno vamos a cobrar Vamos a cobrarlos No puedo pasarlos para acá Bien amigos Nos está funcionando otra vez la cincuena Como cada día Tengo ya separados 50 pesos Aparte de lo que tengo aquí Tengo 50 pesos acá por otro lado Así que ya recuperamos los 50 que le echamos Tenemos poquita ganancia Pero vamos amigos A ver si alcanzamos a sacar estos acumulados Con este dinero que tenemos aquí amigos Le tenemos que ganar todavía más Así nuestra inversión del día de hoy Ya la recuperamos Y solamente vienen nuestras ganancias Esto es lo que tenemos de ganancia hasta el momento Es muy poquito la verdad Pero mira otros 20 Otros 20 Vamos amigos Otros 20 Casi ya tenemos el doble de lo que le echamos Súper apuesta cincuona Eres lo mejor que me ha pasado en la vida Otro 5 Otro 5 Vamos amigos que le ganamos Fresita Fresita Ay no pero 10 pesos Excelente Si me llega a salir una fresita amigos Vamos a subirle la apuesta De 5 a 10 pesitos De poquito a poquito Pero ya vieron que es funcional al 100% Lo más increíble Es cuando nos lleguen a salir los bonos amigos Esos bonos los tenemos que sacar Para cobrar 600 pesitos de una Vamos a irle echando Porque no sé Me está dando como que va a caer en la mini Si Vamos amigos Vamos a ganar más Se los prometo Que voy a tratar De llevarme ese bonus Mira el 77 El único que no tengo Ya no me quedan monedas en las manos Nuestra única ganancia Que tenemos hasta el momento Son estos 8 pesos Y si los pierdo Se nos va a perder todo amigos Esto es lo único que vamos a apostar Para de perdiz No haber perdido los 50 pesos Que le echamos al principio Y me quedan los últimos 5 A ver si podemos doblar este amigos 5 veces nos vamos a aventar la doblada Ya lo hemos hecho antes Y ahorita que estoy teniendo suerte al doblar Me la voy a aventar No yo le piqué a la izquierda No sé por qué se fue a la derecha Nada amigos Yo le piqué a la izquierda Y ustedes lo vieron ahí Pero bueno No es la primera vez que me pasa Le damos uno más amigos 2 pesos No puede ser Le damos a la derecha Me lo gano Me lo gano Me lo gano Me lo gano No manches No puede ser amigos El día de hoy Aplicamos la cincuona Le ganamos bastante Pero se lo volvimos a echar Así que no le terminamos ganando nada Pero me llevo 50 pesitos a casa Y si no me lo creen Pues aquí se los enseño 50 pesos tenemos aquí 50 pesos lo habíamos echado Vamos a intentarlo de nuevo Pero con una apuesta más alta Para llevarnos un premio más grande Nos vemos en el próximo video Mientras vayan a ver este que está por aquí Que está súper interesante Bye Chau